Música los consejos, con el pueblo y mi cruz, el que sale, se va muriendo, es la de justicia, el que es el macho de todo. En la cafechera, me dijo algo al instante, donde me lanzaba a las cosas que no me falté, cuando me quivo, me quivo, cuando me quito hace grande. En la historia, tengo pinta de los chinos, y me hace raro, porque estoy muy agradecido, cuando me quivo, cuando me quivo, cuando me quivo, cuando me quivo.